El niño viejo, el niño viejo, el niño viejo, y la persona viejo, y luego ya nueve veces nos pasaron para abajo, por la parte de abajo del peseo, y no hicieron nada. La casa de la gente, la litería, y entonces quedó arriba la zona de Chamán, y está ahí un proceso de agua, y la planta de flores. Entonces, ya que se fue al llegar a Dérmines, y su casa, ¿qué la tenían?, y la gente de una donación, también de calzadores, o de banejeras, luego se dio una donación llamada, y me dio una muy directa de una nación de la ciudad. Ya, en la burla, luego la gente ya se fue también, se llevó la periódica, donde dieron, como mi padre, como mi mamá, porque... y a partir de ahí pues un poco ya se limpió y el tema del tema de la voz a base que puede y de la gente que viene afuera gracias por lo que ellos vivieron aquí a eso yo vivía en el barrio ahí abajo y pues recuerdo que siempre vivían ahí aproximadamente 50 casas de familia o 60 dentro de la cuartería que había y pues después cuando llegaba a la sacra era un momento emocionante porque venían a pasar de todas las partes de la isla ¿entiendes? y no solamente de la isla que venían también marreos y manejeros por eso hay manejeros aquí hay muchísimas ¿entiendes? ¿y tú ahora como por ejemplo que vivían en el barrio que vivían con los hermanos pues esa historia era así y claro aquí era siempre lo mismo allí lo que había era ya la cámara y eso yo eso de la partería yo recuerdo bien la partería porque mi padre me acuerdo que teníamos que ya repartir en España y estaba que era la canaria la gloria que venían aquí a cantar de barra y todos nos mataban con nosotros aparte del dolor que era era un gris estaba para la mañana y yo y yo estaba a la suspensión y esa fecha estaba en la guía pero un gris ¿qué fue? ¿qué fue? sí obviamente era el tiempo había que era la gente tenía la gente tenía la gente la cara era todo 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 Gracias.